buena buena gente linda cómo están todo bien mi nombre gonzalo sosa estamos aquí un día más en bueno chacra resonan al menos así se llamaba antes ahora es racing en radio verdad como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el enlace de escarajones redes sociales código grupo whatsapp uno enfocado en este juego y otro juego android en general como todos prefieran ustedes simplemente lean y van a ver ahí uno la especificación del otro no bien también página de facebook de todos vídeos que publicó en youtube también los publicó ahí en la cp para emitir en un hermanito etcétera verdad van a encontrar absolutamente todo incluso está mi código de recomendación va a estar ahí cualquier comentario como siempre venido sea cuando no esté escribiendo grabando lo que sea te voy a responder en el mismo día así que no te preocupes y si te gusta este tipo de contenido gracias al algoritmo de youtube lo cual nos favorece y nos facilita poder llegar más fácil verdad a más personas por favor dale un buen like sus críticas para entrar con la opción todas y comenta lo más importante que me gusta y tu comentario verdad muchas gracias esta reproducción bueno racing contra tutoriales que empleo de personajes participando en un evento reclutando algún personaje etcétera bien van a encontrar absolutamente todo hay bien bueno amor qué cositas salen hoy le voy a mostrar el progreso de la cuenta obviamente cómo va así que bueno veamos veamos qué cositas salen hoy esto hay que agarrarlo tres veces por cierto los vídeos que suelo subir que siempre son solamente los lunes y los juegos que hayan agregar en un futuro también solamente los lunes suelen ser los lunes los gameplay verdad bien de momento por ahora si es me pasó algo o no tuve internet o luz bueno será el martes o miércoles hasta que algún día esté todo bien no pero queda como día fijo los lunes verdad de los juegos que jugamos a diario porque después los demás días subo vídeos muy cortitos de 10 minutos o algo así aproximadamente grabados en mi celular de juegos nuevos que ustedes si les gusta lo juegan y si no bueno está no pasa nada pero menos lo pueden conocer siempre estén atentos con la campanita youtube para no perderse eso no son vídeos muy cortitos para que ustedes conozcan los juegos bien bueno vamos a borrar las cartitas ya le muestro cómo va la cuenta mi progreso de momento es todos los personajes y están 220 con bueno 11 estrellas si no me equivoco verdad bastante bien ahora mi objetivo es intentar subir de estos personajes de más estrellas lo cual va a estar difícil pero no imposible verdad bueno vamos para acabar vamos a ir haciendo como siempre todo esto acá frente en salmon tengo cuatro no tengo bueno claro no agarré los puntos tampoco veamos a ver ahí está voy a borrar voy a ver si puedo borrar un inactivo por acá siempre estoy atento a borrar gente que esté media inactiva mercenari bueno a probar prestamos todos y acá vamos a ver si podemos pedir algún personaje por lo general yo pido estos narutos la verdad vamos a pedir varios a ver veamos si alguien nos presta alguno si no bueno otro personaje que no me interesa otro personaje la verdad si no me prestan f la verdad que quieren que les diga bueno acá es lo mismo de siempre yo les explico bien esto es muy simple ustedes tienen el personaje del evento acá ustedes tienen que colocar siempre con este orden estas habilidades siempre y acá los mismos partners yo siempre al menos siempre logrado pasarlo con estos partners el ok el personaje en este caso es un personaje de daño lo que sea bueno agarro siempre de este sasuke este quizá me que sería tan que se cura y dos soportes por lo general que serían estos dos bien yo lo juro suelo jugar así ahora si me pide otra cosa por ejemplo acá quitó la zunada y meto lo que me pide acá ok tan simple como eso y todo todo todos los días lo completó con exactamente esta formación con el mismo personaje del evento como así como usted literalmente están viendo ok ahora por ejemplo no estoy cumpliendo con el requisito del hp que todos sus personajes bueno ahí lo logré de 20% más pero se logró ustedes verán que se puede se puede es muy fácil y en apex bueno la formación de momento utilizo simplemente los mejores personajes con gemas por default lo más no me estreso mucho la verdad vamos a atacar igual pero no me estreso mucho sinceramente no 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 me estreso mucho porque porque acá actualmente con este personaje no me está yendo muy bien en apex entonces atacó simplemente de random y ya está ataquemos uno más este seguramente pierdo se los dije bien no me importa mucho tampoco la verdad sinceramente esto recuerde siempre tener suficientes tickets para el piti de cada de 80 no llegar a los 80 sí o sí yo en mi caso estoy guardando me los tickets simplemente para buscar algún día sumo un rank a ver si puedo agarrar un top 1 si es que algún día puedo si no quedarán ahí los tickets en la basura no porque la verdad lo que no la verdad sinceramente el oro lo guardo siempre para reclutar personajes nuevos y ya está la verdad que quiere que les diga bueno vamos a cada delitas vamos a hacer la invocación rompiendo los cocos como siempre alguien 40 tengo justo bueno vamos a hacerlo acá lamentablemente un lugar muy pobre y bueno anda todo el mundo con cinco años de escape o luzes a unas motos hechas pedazos lado de los tipos que tú la ve y te hace hasta lástima no voy a comprar uno acá perfecto la hacen pasar como si fuera un ferrari así nomás se los digo literal me faltan 44 horas bueno ya veremos después time sumo vamos a ir a poquito porque estoy yendo por copias de naruto tengo pensado subir un naruto de esos así que voy a ir de a poquito ay dios me equivoqué acá supongo bueno vamos volvemos para llevar hay que intentar completar todas las delicues de acá y las cuestas de acá que ustedes puedan también y estoy buscando 200 tickets que ya no estoy tan lejos y voy a ir por las últimas piedras estas estas de acá y después ir solamente por personajes bien un groser y yo tengo comprar dos veces más barato y algo más barato sumo aunque esto que no me sirve mucho y encantar los equipamientos bueno busquemos algún equipamiento que esté medio bajito tanto muy alto pero a ver este no sé la verdad subamos este ya está después de todo este saque yo tengo ganas de buscar la copia a usarlo en un futuro al saque ese de mi formación en estar bien los tickets lo iremos consiguiendo de a poquito como siempre bien yo acá voy a atacar bien de hecho mi consejo siempre primero aumenten poder ustedes puertas canaca yo lo voy a hacer igual pero ustedes a esto dejen lo de último y aumenten un poco su poder primero así pueden topiar más lo más arriba posible por así decirlo bien yo el momento por ejemplo estoy top 3 pero seguramente los demás no han jugado todavía y me van a pasar seguramente literal pero se dice poco daño que pude bien acá esto lo compro sí sí este al menos nuevo no sí y voy a comprar de esto todos los que pueda ahí está todos los que puedas porque actualmente lo que más necesito es eso bueno vamos al ranking de siempre te paso para viendo como estoy topeado acá pero no esperen mucho de mí la gente acá recarga mucho lo pueden ver ustedes mismos ahí en el ranking son todos bits yo estoy vip 3 pero por 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 mi nivel en main quest ustedes le van a dar experiencia vip ok tan simple como eso y ustedes pueden subir subir de forma totalmente gratis verdad por eso estoy pit 3 pero no significa que haya metido algún peso ni nada nada para nada ganas no me faltaron la verdad pero no voy a meter lo voy a jugar totalmente free to play free to player y ya está ok esto de acá por lo menos logré vencer a estos dos ahora vamos progresando supongo el primero nunca le vamos a ganar hasta que lo alcancemos en algún momento si dios quiere no de momento no podemos vamos con este con el gratis y con este de acá perfecto 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 en collection ya se puede tirar acá con oro y si lo vamos a hacer obviamente no ahí está perfecto listo si podemos activar alguno genial la verdad como este de acá si lo podemos activar genial tenemos uno nuevo nice esto es muy bueno porque algunos son para aumentar tus estadísticas o atributos y otros son para conseguir más recursos de forma más rápida por así decirlo esto es para estar la verdad sinceramente prefiero no subirlo prefiero dejarlo ahí la comida prefiero subir personajes sinceramente así que no gracias y obviamente nuestro objetivo acá es llegar a los 100 puntos verdad así que digamos de a poco perfecto y esto también vamos a intentar completar los de a poco veamos ni ya estará encantar cinco veces qué complicado va a estar esto encantar cinco veces odio estas pues acá la detesto la verdad bueno veamos a ver me faltó encantar tres veces más verdad bueno vamos para ayudar 2 y con esto tres con esto deberíamos haber completado ahí está perfecto ahí está perfecto y me faltan y ya estará que ahora veremos si lo podemos completar o no bien como ustedes verán algo hemos progresado muy lento pero algo hemos progresado porque ya logré aumentar creo que la última que viene un vídeo de tenía 13 o que si ahora tengo 18 millones así que algo hemos aumentado no te digo que mucho pero la vamos llevando verdad porque no vamos un poquito nuestro clan ahora yo ahora estoy donando en vez de 300 dono 100 ahora verdad porque el oro lo quiero usar solamente para personajes la verdad y nada más que eso la verdad ahí está perfecto hasta que hemos caído y hagamos simplemente el poco daño que podamos como no tenemos un personaje prestado vamos así nomás con nuestros personajes de nuestra formación principal y ya está 0 3 vamos de vuelta listo y vamos con el de clan también yo acá no puedo topear la verdad y los de mi clan pegan un montón la verdad y me equivoqué y mis cliqués no pasa nada volvemos ahí está perfecto y bueno ya no podemos quedar entre los top entre los top 3 pero bueno algo a algo hemos hecho algo no te digo mucho pero bueno y eso vamos subiendo hasta level 15 los 4 a la par o al menos en mi caso no simplemente a la par para intentar desbloquear el ol que es para todos bien porque eso es cada uno en específico por así decirlo bueno veamos un poquito en arena vamos a dar los famosos likes como siempre a este ballena ballena gente que mete mucho dinero bueno taquemos a este vamos con un madar acá porque quiero completar la quest ok la quest de él para conseguir más tickets en su evento no igual creo que le ganamos bastante fácil me parece le sacamos niveles de diferencia así que debe ser suficiente no me da gracia porque ese madara está level 1 como no tengo espacio en el monte morioku de momento no lo puedo colocar no hasta quizá me les hizo un montón de daño bueno está bien lo masacramos la verdad pero lo dejaremos por ahí estamos top 8 si me preguntas que ni idea la verdad como la verdad bueno ahora un like saca perfecto son recursos igual después de todo nunca están de más y acá complejo difícil pero podemos probar a ver si podemos ganar alguna pelea porque no corregimos esto y probemos con este a ver perfecto no me veo subiendo de oro 5 pero podemos probar igual supongo no veamos 30 millones guau no lo vamos a alcanzar nunca es perfecto por el momento estoy ganando un par de peleas no está mal 24 si veo que es bueno cuatro ponentes simplemente seguimos haciendo otra cosa y ya está ahora no estoy encontrando ninguno obito pr pero se calculó que es francia dios están todos mamados ahora o qué onda probemos dos veces más a ver una última vez si no seguimos haciendo otra cosa no agarramos la recompensa y seguimos en oro 5 no le gano a nadie tan simple como eso no le ganamos a nadie bien tornamens podemos probar en tornamens a ver si le podemos ganar alguno a ver vamos a probar solamente una vez con emperor a ver nada 3 a 0 a 2 a 1 una última vez 2 a 1 bueno en área de momento no la tocamos nos traquemos otro random y ya está que está muy polenta de los tipos supongo bueno no hay mucho que hacer que se le va a hacer listo eso ya está veamos el resto acá yo ya poste simplemente voy a dar un like me borraron la primera ronda acá así que no hay mucho que hacer y en este torneo solamente hago las diarias a pesar que a varios de los top de acá incluso a este y andrey le gano a veces oa veces me ganan ellos a algo si nunca le pude ganar pero no no me pongo a jugar mucho rato esto de acá la verdad que se lo que en ese ya está la verdad yo simplemente hago las cuesta diarias la verdad para no estresarme mucho son muchos juegos en el canal y no me da el tiempo sinceramente no me da el tiempo la verdad me encantaría pero no me da el tiempo la verdad poder jugar ese torneo e intentar topear entre los tres primeros me encantaría claro que me encantaría pero no se puede bueno vamos a training acá simplemente gastaremos un poco de oro ahí está los tres primeros yo creo que vale la pena así que lo voy a hacer voy a probar solamente una vez a ver nada bueno entonces simplemente es muy pobre acá qué se le va a hacer de momento no no y este menos todavía porque tiene mucho más poder ahí está pero en eso es la diferencia que en esto no gasto oro no ahí está perfecto esa es la única diferencia que en eso no gasto oro last tower torre perdida podemos probar a ver qué onda veamos si pasamos algunos par de piso genial si no seguimos en otra cosa y ya está no ahora que tanto los personajes 220 capaz que sí puedo pasarlo a ver ese sasori cuando pueda tengo que colocarlo en el monte mobyoku cuando haga un espacio cuando consigue bastante jarrones de esos que pide y abrir un espacio más no no pienso gastar mi oro en abrir un espacio ni en pedo la verdad así que simplemente esperar y ya está ahí está conseguimos un par de recursos a ver de water elemento agua veamos veamos parece que también vamos puede pasar algunos pisos a ver o me auto un buffet por así decirlo a ver bueno parece que sí que hasta acá llegamos me parece eh a ver volvieron las esperanzas lo malo que solamente podemos completar 10 pisos por día no en esto el juego te limita una última oportunidad bueno hasta ahí llegamos no estoy lejos de alcanzar al sky eh no estoy lejos y este es el ilimitado y podemos ser nuestros personajes de nuestra formación principal un intento más a ver oh buena un intento más y hasta ahí llegamos pero por lo menos logramos pasar aunque sea un piso más yo que sé no está mal y podemos agarrar acá un pergamino en vocación y todo mirá quién lo diría bastante bien a ver special mission simplemente es whip listo ya que lo tengo completado ninja training simplemente es whip también bien y estos de acá los probaré más cuando cuando mejore algo la verdad porque no no he aumentado tengo que mejorar para para hacer más pisos acá igual creo que voy a voy a mandar un ataque igual a ver veamos flame ehm lighting pide ahora veamos a ver lighting esto y esto y esto se van lighting trueno bueno supongo que este juega un tanque podríamos sacar claro podríamos hacer esto y meter un kisame esto me gusta más podemos probar así bueno probar suerte a ver qué onda listo lo dejamos ahí forest of deaths bosque de la muerte o como se llame veamos acá yo estoy ahora empezando a agarrar con mi mejor equipo ahí está igual seguramente me ataque a alguien pero bueno me voy a arriesgar igual ya que por lo menos logré aumentar un poco el poder y con los otros equipos voy acá y agarro para no arriesgarme verdad en estos bosques de acá que son más fáciles no que no me ataquen por lo menos ahora uchimaru base podemos probar y ver qué onda a ver si podemos completarlo a ver veamos probemos porque como podemos esquipearlo podemos hacerlo no hay problema vamos a ir reclutando personajes de una siempre y cuando más o menos este medio chido y me ayuden no a ver acá supongo que este pam 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 igual acá yo tengo que reclutar personajes así o sí porque me hacen huasca la verdad me hacen huasca huasca el primer piso no pero los demás si me hacen bastante bastante daño la verdad bueno si igual voy a atacar no se para que lo vi vamos a intentar completarlo a ver si podemos porque ya estoy empezando a perder vida este para el tercer piso lo agarramos igual bien forbidden nos curamos reclutamos la sakura bueno no está mal y bueno acá puedo comprar algo con río no entonces simplemente no voy a comprar equipamiento tampoco simplemente así vamos a quitar a este y meter una sakura ahí para tener más curación ok esto no me lo esperaba sinceramente qué quieren que le digan no me lo esperaba voy a probar a ver si puedo pasarlo igual a ver está bien por lo menos pudimos completarlo no? agarraremos este vamos a tener que curar los personajes esto pinta mal eh vamos a agarrar los personajes pam 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 ahí está vamos así vamos con este otra vez lo malo que eso es que tienes que ir peleando varias veces no? pero bueno no pasa nada ahí ahí tengo que corregir la habilidad ahora la corregimos este es bueno lo agarramos muy bueno de hecho el tachi obviamente acá hay que reclutar más también la sakura ya la tengo lo que pasa y no puedo comprar nada con río así que vamos a tener que agarrar algo acá supongo que el kakashi no más no queda otra no? bien tienen que entrar este vamos a meter el tachi así corregir esto bien y así vamos a ponerlo así perfecto agarramos este lo importante es completarlo por lo menos no? y que no se nos complique del todo no? los inmortal? bueno voy a reclutar personajes inmortal así que de hecho tengo ahí no? aunque solo tengo uno vanguard? no este le va a sacar más provecho seguramente veamos si podemos reclutar algún personaje que me sirva bueno son todos buenos vamos a reclutar el naruto yo que se ahí está vamos a meter ese naruto obviamente por quien? buena pregunta la verdad mmm vamos así supongo el hosumaru es buenísimo igual pero bueno supongo que prefería dejar el sasuke, no? vamos al difícil y seguir reclutando el naruto ya lo tengo voy a agarrar gara bueno, ta bien vamos a quitar el kisame invitemos el gara Agarramos este Acá puedo comprar algo con Río, ¿no? Paso. Next. Y sigámonos más. Igual el tercer piso, para mí siempre es más fácil el tercer piso que el primer piso. Pero para mí. Porque ya agarré buffos del tercer piso y ya tengo personajes reclutados, ¿no? Los demás, el primero y segundo piso... Bueno, el primero no. En realidad, ahora que lo pienso, el difícil es el segundo piso, ahora que lo pienso. Vamos a agarrar este de crítico. Bien. Bueno, acá supongo que este. Nos curamos y ya está. Ya estamos con el boss. Perfecto. Easy peasy. Y lo completamos. Nice. 500 de oro para las casas. 500 de oro para las casas. Perfecto. Ya con eso al menos me quedo tranquilo que lo completamos, ¿no? Vamos a agarrar esto de acá. Más tickets. Genial. Me vienen espectacular. Estoy cada vez más cerca de los 200 tickets. Perfecto. Veamos qué más podemos hacer. Bueno, llegamos a los 100 puntos. Que esto era uno de los objetivos de los vídeos, como siempre. Se nos recibió weekly también, mirá. Bueno, ninja start up. Bueno, lo veremos, lo veremos después. Invocación nada. Arena ya está. Nos quedaría inventario. Bueno, a ver. Shards. Bueno, tenemos algo para crear. Veamos, a ver. Nada. Natemari. Bueno, van a ser todos comida igual. Así que da lo mismo, ¿no? Comida también. Comida igual. A sacrificar el personaje para subir otro, ¿ok? Vayan relacionando el palo nuevo esas palabras, ¿no? Bueno, vamos acá un poco el inventario. A ver. Bien, estamos empezando a conseguir más fácil ahora equipamiento dorado. Así que ahora es cuando me voy a empezar a equipar full dorado. Que sería épico, si no me equivoco. Y después lo rojo, cuando lo desbloqueamos, cuando tengamos más nivel, sería legendario. Pero para eso nos falta mucho. Nos falta mucho nivel. Mucho tiempo, muchos días. No sé cuándo, porque no quiero tirar un estimado, pero me falta mucho nivel para empezar a conseguir equipamiento rojo más fácil, ¿no? Sobre todo poder canjearlo en la tienda, ¿no? Con puntos, ¿no? Todavía nos falta bastante. Pero vamos bastante bien. Sinceramente, ahora es cuando el juego se empieza a poner bueno, por así decirlo, ¿no? Bien. Gemas, perfecto. Podremos ver si podemos equipar. A ver, veamos. Primero esto. Veamos si podemos equipar algo. Vamos a ponerlo a esa gema. Ahí está. Vamos a terminar de equipar los personajes, porque así cuando yo sacrifique equipamiento, no equivocarme cuando se lo puedo haber colocado a alguno de estos personajes, ¿verdad? Literal. Esto no se equipa, esto no se equipa, acá, a ver. Acá. Listo. Más o menos todo eso ya está, ¿no? Acá. Sí, las completé todas, perfecto. Y esto las completé todas, ¿yo? Sí. Bien, 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 bien. Estamos al día en todo eso, ¿no? Arena ya está. Lo que es trial ya lo hicimos todo. Bien. Estamos al día, ¿no? Voy a ver si puedo crear algo de acá a cinco estrellas. Parece que sí. Es todo comida, como siempre, ¿no? Comida, comida y más comida, la verdad. Esto tengo, pero no tengo personajes seis estrellas para subirlo a ocho estrellas. Bueno, va a tener que esperar, supongo, ¿no? Esto también ya está, perfecto. Bueno, ahora... ¿Cómo se dice? Quería ver si podía subir algún nivel o... O nivel no, más bien Awakening, pero... Veamos. Me gustaría mucho este Sasuke, por ejemplo. Tengo esto, la gema la tengo y tengo el sacrificio también. Ahí está. Perfecto. Ah, me falta otro de seis estrellas. Bueno, está bien. Vamos a sacrificar a esta, supongo. Vamos a empezar a subir... Bueno, igual ahora me pide 12k y no lo tengo, ¿no? Pero vamos a empezar a gastar en esto a partir de ahora. Sí, gente. Ahora nos empezamos a poner pillos a partir de ahora. Se viene lo bueno del juego. Bueno, gente, yo creo que más o menos... Esto fue todo, ¿no? Les mostré una pelea de arena. El torneo ya está, ¿no? Bien, gente, nos veremos en el próximo lunes, si Dios quiere, o algún próximo vídeo, ¿verdad? Como siempre, en la descripción del vídeo dejo el enlace de escaracuado, mis redes sociales, códigos, dos grupos, uno de un juego y otro enfocado, juego de Android en general. Mi página de Facebook, en todos los vídeos que publico en YouTube, también lo publico ahí. Enlaces de PayPal, sin mi Tinder, la manito, y muchos otros datos ahí, incluyendo mi código de recomendación, ¿verdad? Que existe acá. También, cualquier comentario, bienvenido sea. Y si le gusta este tipo de contenido, por favor, dan un buen like, suscríbete, campanita con la opción, todo así comento. Lo más importante es el momento de tu comentario, gracias al algoritmo de YouTube, nos facilita llegar a más personas, ser más populares juegos y crecer un poquito más. Muchas gracias, lista de reproducción. Bueno, Racing Garry Van, encontrar tutoriales, gameplays, review personajes, participando en un evento, reclutando algún personaje, etc. Bien, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.